Según el alcalde de la Villa de San Carlos, Mario José Carvajal, su administración está adelantando todas las acciones pertinentes ante las entidades competentes para agilizar la ejecución de las obras, ya que no solo preocupa la demora en su construcción, sino los traumatismos que viene generando desde hace más de un año en el eurálico y transitado sector de la autopista. Todas las obras viales han generado traumatismo. Yo recuerdo, yo estuve en el Tecnológico Santanderiano y tenía que viajar todos los días a las 5 o 6 de la mañana a la ciudad de Bucaramanga. Y la obra del viaducto García Cadena, cuando fue la ampliación, fue una tragedia, eran trancones de una y dos horas. El intercambiador Guatiguara está ubicado en la vía nacional Bucaramanga-Bogotá, en la entrada de Piedecuesta, que es la única vía que tenemos. Hay que decirlo, se necesita la consecución de recursos para llevar eso a feliz término. En eso trabajamos de la mano del señor gobernador, del INVIAS, del gobierno nacional, y lo que queremos es terminar esa obra de la mejor manera y que sea de manera rápida, que pueda entrar en servicio de manera rápida para beneficiar a los piedecuestanos. Va a ser una obra de mucho beneficio y por eso queremos terminarla. El Instituto Nacional de Vías sin Vías y la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta tienen injerencia directa e indirectamente en la ejecución de las obras de este megaproyecto vial para impactar positivamente la movilidad en el sur del área metropolitana y particularmente en la localidad garrotera.